El secretario autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, se desplazaba ayer hasta Roa para arropar la candidatura del candidato popular a la alcaldía de la localidad ribereña, David Colinas. A este respecto, Mañueco manifestaba su confianza en el candidato raudense, alegando que es una persona preocupada por sus vecinos, por los empresarios y por los jóvenes, algo importante añadió en estos momentos de incertidumbre. Por su parte, el cabeza de lista y actual alcalde, David Colinas, expresaba su deseo de seguir trabajando por el municipio. En este sentido, el candidato repasó los proyectos que el Gobierno municipal ha sacado adelante durante esta legislatura y prometió realizar inversiones más importantes si los vecinos depositan su confianza en el Partido Popular. Asimismo, Colinas agradeció a la corporación el esfuerzo realizado durante este tiempo, así como a las ayudas recibidas de la Administración regional. Precisamente, Fernández Mañueco hacía alusión a la Junta de Castilla y León para recordar la buena gestión de Herrera en materias sociales y pedir el voto para el Burgales en las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Tras la presentación oficial de la candidatura de Roa, la Comitiva Popular visitó el nuevo centro cívico de la localidad y la guardería raudense.